Chispa y ya esta verdad, chispa y ya esta Chis, chis, no, se quedo un pez, se quedo un pez No me chingues, no me chingues, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Qué le hago? ¿Salpicadora? Pues sale salpicadora y yo que chingado sé ¿Están 35? Este es el más poderoso, ok, Milotic es el más fuerte que tiene Yoshi no falles la espora Rayo Hielo, aguántalo, Yoshi, por favor, aguántalo Aguántalo, 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 aguántalo Ya está, chispa ¿Qué tiene eso? Tony, si encuentras en revivir un mío Uy, son un mío, güey Hazle un buen daño, mínimo No creo... aguántalo, porfa, aguántalo, aguántalo Si bien es cierto que todos debemos aprender a perder También es cierto ser persistente Levantarse cuando caes Mirarse enfrente Y seguir peleando Podría haber perdido en el pasado Pero así se quedará Como un error que ya pasó Y esta vez Esta vez Será diferente